1, 2, cuidado quieto, metela pala ahí del remo verde, metela en el agua, empuja, empuja, tira la puñeca al revés, no, metela y empuja, empuja, tira la puñeca al revés para sacar la pala, baja la mano, vuelve a hacer otra vez lo mismo, lleva el brazo a la cara.